Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si tú tienes un automóvil con placas americanas y no has podido realizar la importación por los altos costos, este video te interesa ya que te voy a mostrar el procedimiento y los requisitos para poder regularizar tu carro. La regularización de vehículos usados con placas americanas podrá realizarse durante los meses de febrero a septiembre de este año y te preguntarás cuál es el propósito si así manejo y no tengo ningún inconveniente. Esto se hace para darte seguridad en tus bienes, en este caso tu automóvil. Si bien es cierto que tienes tu contrato de compraventa, pero en sí el vehículo no tiene ningún registro a tu nombre. Es por ello que se busca que toda persona que se encuentre en este supuesto pueda obtener los documentos del vehículo a su nombre, como lo es una tarjeta de circulación, placas y el engomado. Así como también evitar que los agentes de tránsito los detengan constantemente. Los ciudadanos que tengan su domicilio en los siguientes estados son los que podrán realizar esta regularización. Con esto adquieres la importación del vehículo y ya no será necesaria la intervención del agente aduanal. Pero recuerda, únicamente hasta el mes de septiembre de este año. Lo que deberás pagar por el trámite son $2,500 pesos. Esto únicamente es el pago de la regularización. Usted deberá además cubrir gastos como lo es la tarjeta de circulación, las placas, el seguro y el dar de alta el vehículo. Los únicos vehículos que podrán regularizarse son los que fueron ensamblados en México, en Estados Unidos o en Canadá. Cada ciudadano solo podrá regularizar un vehículo. Es decir, que si tienes dos y quieres regularizar ambos, uno de ellos tendrás que ponerlo a nombre de tu pareja, como un ejemplo. Estos son los requisitos que deberás presentar. Uno, el vehículo se encuentre en territorio de los estados ya mencionados anteriormente. Dos, que seas persona física. Tres, que seas mayor de edad. Presentar tu INE. Cuatro, residir dentro de los estados ya mencionados y tu comprobante a domicilio. Cinco, presentar la manifestación bajo protesta de decir verdad que al final te dejo el formato. Y los $2,500 pesos que es el pago único, ya que no hay intervención de la agente aduanal. Este es el formulario que deberás llenar con tus datos y lo encontrarás en esta liga. Este es el formato también de la manifestación bajo protesta de decir verdad que tendrás que llenarlo y también entregarlo para el trámite. Este trámite es ante Repube, que es el registro público vehicular, y este te emitirá una constancia de inscripción que consiste en la calcomonía, que es el engomado. Al final te dejo la imagen, todos los vehículos que están importados tienen esa calcomonía y va por dentro de tu vehículo. Para ello deberás presentar el vehículo y esta es la calcomonía o bien el engomado que realiza Repube. Así se tendrá por acreditada la importación ilegal estancia en el país. Ya tú tendrás que acudir para realizar el pago de la tarjeta de circulación, sacarle placas, contratar un seguro, dar de alta el vehículo. Esto en recaudación de rentas. Gracias. 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 Gracias.